El pasado viernes, SEDESOE realizó la entrega de apoyos como pisos firmes, becas a madres trabajadoras, lentes graduados y proyectos productivos. Fue Alfonso Álvarez Juan, titular de la dependencia estatal, quien encabezó la entrega de estos apoyos, acompañado del delegado en Tecate, Jorge Moreno. Sí, el día de hoy estamos haciendo entrega de 425 paquetes de piso firme para 425 viviendas que se han acercado estos ciudadanos con nosotros y en su vivienda no tienen el piso de cemento, tienen todavía el piso de tierra, entonces es un programa que dignifica la vivienda de la gente y que hoy estamos entregando estos 425 pisos con una inversión de 805 mil 600 pesos. También estamos entregando 177 becas a madres trabajadoras, 50 pares de lentes con graduación del programa de la mano contigo. Estamos entregando 25 proyectos productivos que tienen que ver también con apoyar la iniciativa de los ciudadanos que ya tienen un negocio formado o que quieren iniciar un negocio y que con ese dinero pueden fortalecer su negocio o iniciarlo. De acuerdo con Álvarez Juan, el presupuesto para los apoyos sociales no ha sufrido cambios pese a los recortes federales, destacando que al momento en Tecate se han invertido más de 7 millones de pesos por su dependencia en lo que va del año. Sí, pues que todas las mujeres que tengan la tarjeta de la mano contigo, que se acerquen para que se les haga su mamografía y aquellas que resultaran de manera desafortunada con la detección del cáncer, pues hay un seguro que la tarjeta de la mano contigo por medio del gobierno del estado estaría proporcionando a estas personas. No esperamos y deseamos que ninguna aparezca con esa situación, pero el seguro ahí está, es para ellas, es para que lo aprovechen y como gobierno del estado, pues es una de las facilidades o apoyos que le da a esta gente que está en esta situación. El secretario de Desarrollo Social del estado recordó a las damas afiliadas al programa de la mano contigo, que cuentan con un seguro en caso de padecer algún tipo de cáncer, e invitó a que se unan a la prevención de esta enfermedad, realizándose los papanicolaos o mastografías en sus unidades de salud. Bueno, nosotros estamos enviando nuestro presupuesto a la Secretaría de Finanzas este año, muy similar al del año pasado. No vemos aún que los programas sociales se vayan a recortar, por lo que seguiremos apoyando a los cinco municipios del estado con todos los apoyos. En el caso de Tecate, hasta esta fecha, en este año hemos invertido 7 millones 556 mil pesos en apoyos de todo tipo para la comunidad, entonces esperemos que para el año que entra así continúe. Para California Medios, con edición de Abril Cerratos, Javier Cruz.